Esta es la historia de un buen hombre como usted Que vino al mundo y que tenía algo que ofrecer Pero obligado a ser normal lo condenó El gran proceso que revela esta canción Soy un niño feliz Llamado a este mundo por amor Dicen que es un jardín Donde puedo sembrar toda ilusión Y brotar y crecer Como un cabullo en el amanecer La vida es así ¿Quién es el mal? El bien no es la justicia y libertad Donde va la verdad De un joven cuando ve la oscuridad La vida es así La vida es así En carne propia mi debilidad Que hice mal Que hice bien Dios santo Dime en qué me equivoqué Para Oscar Andrade El aplauso Dime en qué me equivoqué La vida es así Dime en qué me equivoqué